Señor presidente, aprovechando la coyuntura que se dio el día de ayer, el diputado Mario Yergo, diputado tabasqueño, dio a conocer el aguinaldo que va a tener este año derivado de su salida del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Aguinaldo y también una especie de compensación derivado de su salida. Este asciende a 1.9 millones de pesos y también sumando diversas prestaciones, como la caja de ahorro, etcétera, seguro de gastos médicos mayores, los cuales usted ha esgrimido, aproximadamente suman más de nueve millones de pesos. Presidente, preguntarle cuál es su opinión al respecto de que un funcionario público salga del servicio público, valga la redundancia, y reciba esta compensación por haber trabajado en el gobierno o en un órgano descentralizado, en un órgano autónomo como lo es el INE. Bueno, son de las cosas que hay que corregir hacia adelante. Nosotros lo intentamos, incluso ya todos esos salarios elevadísimos, las prestaciones de altos funcionarios que son onerosos y además que ofenden a la mayoría de los mexicanos, ya no se presentan en el Poder Ejecutivo, porque tomamos la decisión de reducir los sueldos, de quitar todas esas prestaciones, esos privilegios. Sin embargo, en el Poder Judicial y en estos organismos supuestamente autónomos, se siguieron manteniendo los sueldos elevados, altos y estas prestaciones, porque ellos se ampararon y consiguieron que los ampararon el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, no respetan la Constitución. Por ejemplo, el artículo 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que percibe el presidente de la República. Entonces, ellos mismos se ampararon o le dieron la vuelta creando fideicomisos y al final mantuvieron estos privilegios. Entonces, ¿qué significa este dinero que se va a llevar el presidente del INE? Significa que tienen una caja de ahorro especial. Eso existía en el gobierno, si alguien ganaba, lo he explicado en otras ocasiones, pero es importante que se sepa, si alguien ganaba 300 mil pesos mensuales, podía dejar de ahorro 30 mil, 30 mil, y el gobierno del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 30 mil, de modo que al mes ya ahorraba 60. Cuando se retiran, como es este caso, se llevan todo lo ahorrado, que son millones de pesos. Entonces, mantener esa caja de ahorro costaba en el 18 seis mil millones de pesos al año del presupuesto, aun cuando, repito, ya no se aplica para funcionarios del Ejecutivo, se siguió utilizando ese recurso en el Poder Judicial y en institutos o instituciones autónomas como el INE. Entonces, por eso los liquidan de esa manera, con muchísimo dinero. ellos pueden decir que es legal, sí, puede ser que sea legal, aun con las triquiñuelas del amparo o de cualquier otra estrategia, pero sin duda es inmoral. Puede ser legal, pero es completamente inmoral. Pero esos son estos conservadores, por eso se oponen a los cambios, a la transformación. Y lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna de que el INE no se toca, porque es como si se agraviara a la democracia. Cuando no tiene nada que ver el combatir la corrupción, el acabar con los privilegios, con la democracia, eso tiene que ver con la oligarquía, porque para que exista el gobierno de las minorías, el gobierno de los ricos, pues tienen que cooptar, comprar, maicear a quienes les sirven. Bueno, pero pues mucha gente engañada, son muy hipócritas estos conservadores. Entonces, afortunadamente ya están perdiendo fuerza, credibilidad y la gente cada vez está más consciente de que deben llevarse a cabo los cambios. Y es lo que decía Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, por eso es un asunto ético, un imperativo ético. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. La gente que gana 300, 400, 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza no es más que un inmoral. Una gente deshumanizada y puede dedicarse a cualquier otra actividad. Es legal, es legítimo que se obtengan utilidades y se acumule dinero, pero no en el servicio público. Aquí es para estar atendiendo a los demás, apoyando a los demás, sirviendo a los demás. Es servir, no servirse. Si quieren hacer dinero, pues al comercio, a las empresas, a cualquier actividad económica, pero no medrar, no abusar de los cargos públicos. El presupuesto es para la gente, es para el pueblo. Eso es lo que está sucediendo, pero yo creo que no les va a durar mucho, va a continuar la transformación y se van a volver a hacer reformas constitucionales, legales, hasta que se acabe con todos esos privilegios.